6. Los goles se encuentran en favor de Independiente a lo largo de las 11 ediciones de la Sudamericana que disputó. El tanto de Toni Anderson de Bahía fue el segundo en la presente Copa, detrás del que hizo Matías Cócaro de City Torque en la fecha 2. 8. Las vallas invitas que acumula el segundo ciclo de Julio Falcioni en 20 partidos. Las mismas se reparten entre las 6 de Sebastián Sosa y las dos restantes de Milton Álvarez. 20. Los triunfos de Independiente como local y por torneos internacionales frente a equipos de Brasil. Se midió a 5 rivales de aquel país por Sudamericana y nunca perdió en Avellaneda. Triunfos contra Goyaz, Flamengo, Fortaleza y Bahía y empate con Chapecoense. 23 de los 67 partidos que jugó Independiente en Sudamericana mantuvo su valla invicta. El encuentro ante Bahía fue el primero de la corriente edición en el que el rojo no recibió goles, cosa que no ocurría desde el 0-0 con Lanús del año pasado. Y 33. Las victorias de Independiente en Copa Sudamericana en 67 presentaciones. Con el 1-0 ante Bahía, se convirtió en el equipo con más triunfos en esta competición al superar a Liga de Quito, quien ostenta 32 en 68 partidos. ¡Gracias! 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 Gracias.